No te he dicho que sí Te quieres verás la gloria No te he dicho que sí Te quieres verás la gloria Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria Verás la gloria Verás la gloria Alelu 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 Verás la gloria No te he dicho que sí Te quieres verás la gloria Serás la gloria Serás la gloria Serás la gloria Serás la gloria Verás la gloria Alelu 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 ¡Gracias!